Música Presentan este programa Yerba Mate Amanda Municipalidad de Ideazabal Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a Caballos y Placeres En el programa del día de hoy vamos a comenzar desde el Aras Don Florentino Donde se realizó un remate que queremos compartir con todos ustedes Música Todavía no me jubilaron, pero dicen que ya... Ya vienen pechando algunos de atrás para jubilarme Pero no me van a jubilar tan fácil, les aviso Señores, la verdad que hoy me sorprendieron ver la calidad y el estado de los potreños Carlito, que es nuestro capataz principal Te felicito Carlito hoy a todo tu equipo Porque realmente hay que querer muy mucho al caballo Para tenerlo de la forma que ustedes lo tienen Luis, llegó el día por lo cual se trabaja durante todo el año Para recibir a mí y mostrar el fruto de todo el trabajo de la familia Sí, es el día más esperado por nosotros Ya hemos hecho otros remates Pero siempre este es nuestro remate El de primavera, digamos Hicimos una venta a otoño Hemos vendido en Río Cuarto Hemos vendido en La Punta Hemos vendido Caballo de Salto también Que también estamos en ese rubro Y esta es nuestra gran fiesta Ya gran parte está hecho Hubo un buen ritmo en las pre-ofertas Ya están presentados los caballos Era un lindo almuerzo y arrancamos con la venta Me imagino que el gringo, tu viejo, debe estar ahí Con un caballo en la gátera por salir al remate Sí, sí, esto es lo que le gusta a él Él siempre tiene que tener un proyecto, algo por adelante Y un tipo muy pechador Y esto lo estimula, lo motiva y le da mucha vida Nosotros ya estuvimos en un remate en Santa Rosa De Río Primero, un remate de toros Y hablábamos de esto Y era como un niño hablando Y la ilusión que tenía Porque llegar el día de hoy era increíble Así es él Ese remate que era de toros Pidió almorzar antes en casa Con toda la familia, a las once Porque él se dio el remate de los toros A Santa Rosa de Río Primero Que no había necesidad que vaya Pero bueno, él quería estar Él quería estar ahí presente Y bueno, como te digo Es el el motivo de él, el trabajo ¿Algún potrillo en especial para recomendar? Que sale a la venta hoy Y mira, soy como el padre de todos los potrillos Y no hay hijo malo para un padre No, me encantan todos Hay muy buenos caballos A algunos les podrá gustar un poco más Un poco menos Por antecedente, por lo que fuera Pero del primero al último caballo Un estado de presentación impecable Muy buena sangre Por lo que hemos estado escuchando y viendo Sí, sí Se ha movilizado gente de muchos lados Desde Neuquén, Azul, Río Negro De Salta, Entre Ríos O sea, la verdad que hay un mosaico Muy fluido de gente que no ha visitado Gracias Luis Almorzar ahora y a disfrutar con amigos Que eso también hace a todo esto Sí, yo normalmente no almorzo Ahora me pongo a organizar Todo el remate en mi cabeza Después pico algo y ahí arranca Vale, gracias a vos Chao, gracias a vos Que hermosa visita tenemos acá Con el gringo al lado Un placer conocerlo Me habían hablado muy bien del hombre La verdad que Superó las expectativas Contalo, ¿cuál es tu género musical? Yo en realidad soy escritor Escribo poesía Escribo rap Escribo trap Escribo Soy compositor, digamos Pero escribo varios géneros Hemos escuchado recién Un barciado gauchesco Y otro para la furia Sí, sí, la verdad Uno tiene esa pasión desde muy chico Y lo llevo adentro Me encanta Lo disfruto mucho Vení a disfrutar y a llevarte algún caballo Y vamos a ver si nos dejan Capaz que sí Si nos fijan Capaz que sí El fiado ya está autorizado Gringo, la verdad que felicitaciones Y es un gusto estar acá Todos los años en este tradicional remate La verdad que yo no esperaba que llenara toda la carpa Por los dos años que la pandemia nos estaría imposibilitados Pero se ve que la gente tiene buen recuerdo Buen recuerdo La verdad y hemos visto recién cuando han mostrado los potrillos Una locura Uno mejor que otro Muy bien Vamos a escuchar a la cantora que canta muy bien también A disfrutar de la fiesta Muchísimas gracias Jorge, buenos días Contanos, ¿qué están asando? Bueno, estamos asando corderos Costillares Que fueron premiados en la exposición rural de Palermo La raza Limangus ¿Cuántos costillares? Tenemos 15 costillares ¿Corderos? Cordero 6 Y vacío y matambre al celofán Y chorizos Chorizos ¿Para cuántas personas? Para 450, 500 personas ¿Cuántas hacen que están trabajando acá al lado del fuego? Trabajo con el patrón Primero empecé trabajando de mozo Atendía acá en las carpas Después la patrona me trajo acá al parque Me hice cargo del parque Y bueno, acá estoy trabajando hace como 12 años Con el fuego ahora el asado ¿Cuántas hacen que están? Sí, mirá Hace no mucho O sea, 10, 12 años No, no, no Ahora este asado Ah, empezamos a las 7 de la mañana A esta hora ¿Los más lerdos del cordero o los costillanes? No, los costillanes El cordero va despacito Pero se hace solo ¿Siempre a doble fuego? A dos brazos, sí A doble fuego 6 millones 300 y fue eso Gracias, Barquita Para el SB Para el Estú SB SDB Más peyones Gracias, Beto Nos encontramos aquí En el Hipódromo del Jockey Club Córdoba Para anticiparte lo que va a ser Un nuevo Clásico San Jerónimo Un clásico que se corre todos los años aquí Y que no podés perderte Marcelo, buenas tardes Ahora prácticamente El Clásico San Jerónimo La reunión que se espera Durante todo el año De la gente aficionada al tour ¿Qué tal, Beto? Buenas tardes ¿Cómo te va para vos Y para toda la audiencia? Sí, la verdad que Son horas que uno Se pasa el más rápido Que de costumbre La ansiedad La adrenalina Y que todo salga bien En las horas previas Debe ser tremenda Sí, la verdad que Como miembro de la comisión Y un poco encargado Junto a Johnny Gutiérrez Y a los demás Componentes Es como que se nos pasan Demasiado pronto Las horas Preparando Tratando de que Podemos tener las mejores condiciones Posibles para recibir A la fiesta tan esperada ¿No? Marcelo ¿Cómo es el comienzo De actividad Mañana ya En el Ipod? Bueno, mañana La actividad comenzará Muy temprano Dado a que tenemos 21 carreras Que se van a desarrollar Este Contamos con Caballos De varias provincias Que han llegado Y bueno La expectativa Por cinco clásicos De sangre pura De carreras Más dos clásicos Cuadreros Que engalanan Una reunión Que pinta Para ser muy buena ¿Los horarios De los clásicos? El clásico San Jerónimo Que es el más importante Y es el último Digamos De la grilla Va a ser Alrededor de las 18.15 Está pautado Para esa hora Y previamente Al San Jerónimo Va a haber Justamente Los otros clásicos Que van a darle Un poco El aperitivo A esa carrera Que es la que esperamos Tan ansiadamente ¿Valor de la entrada? La entrada Va a costar Dos mil pesos Este Y bueno Esperemos que Contemos Como todos los años Con la concurrencia Adecuada Para este evento Siempre suele darse Que es una fiesta No solamente Dentro de las pistas Sino También En su entorno Recibiendo a toda la gente Que viene Sí Contamos con Los asadores habilitados Un servicio De restaurante En el segundo piso Que está Prácticamente ya Reservado por completo Con lo cual La asistencia Del público Está totalmente Asegurada Y bueno Hay gente Que viene solamente El día del San Jerónimo Porque ya lo toman Como Este Algo muy Muy tradicional Dentro de lo que es La fiesta Turfística Provincial ¿No? Por ahí vemos Los domingos de carrera A los hombres Prácticamente Prácticamente Solos ¿No? Pero en el clásico San Jerónimo Viene con Como vos decís Todas las familias Con su esposa O su marido En este caso Y con los niños También A disfrutar De esta jornada Sí Gracias a Dios Podemos decir Que es una fiesta Tradicional Donde la familia Se hace presente Y donde justamente Es lo que Desde Desde la comisión Estamos Un poco Tratando De que vuelva La familia La familia Burrera La familia Que disfruta De las carreras De caballos Al Tour de Córdoba ¿A qué hora Se abren Las puertas Para que ingrese El público? Bueno Las puertas Van a estar Abiertas Desde muy temprano Dado que La afluencia Seguramente Con la asistencia De autos Al centro Del óvalo Del hipódromo Va a empezar Muy temprano Así que Estamos pautados Que a partir De las 7 De la mañana Se pueda Ingresar Al hipódromo Marcelo Nos vemos En un rato Nada más A horas Del clásico Tan esperado Por todos nosotros El clásico San Jerónimo Acá en el hipódromo Del barrio Jardín Del hipódromo Córdoba Así es Beto Bueno Este Volver nuevamente A invitar A toda la A toda la gente Que se acerque Que pase Y que disfrute Con su familia Desde un domingo Diferente Y que vea Un espectáculo Digno Este De poder disfrutarlo Si querés Conocer Las fiestas De cada una De las localidades Conocer Nuestras tradiciones Costumbres Y recorrer Todas las actividades De caballo Te invitamos A que te suscribas A nuestro canal De YouTube Para mirar allí Todos nuestros programas Y también A que nos sigas En las redes sociales Donde nos puedas buscar En Facebook Y en Instagram Como Caballos Y Placeres TV Nos vamos A un pequeño corte Ludueña SRL Granja Vícola Producción de huevos Y alimentos balanceados Camino a San Carlos Kilómetro 10 y medio Bower Córdoba Teléfono 351 2 263 319 Doctor Julio César Acosta Matrícula profesional 8099 Matrícula especialidad 2544 Nariz Garganta Y oído Cuerdas vocales Sinusiti Ronquido Apnea del sueño Único centro De microcirugía Láser En ORL De la provincia De Córdoba Mariano Moreno 47 Teléfono 422 4447 Demisiones a Jesús María Maderas San José Escaleras Machimbres Techos Pack de viruta Para cama de caballos Postes Y maderas en general Pedro J. Frías 325 Ruta 9 Norte Jesús María Teléfono 3525 30 33 88 Domingo 2 de octubre Gran Clásico De San Jerónimo Una nueva edición De la Gran Fiesta Del Turf Cordobés Clásicos destacados En todas las distancias Los mejores caballos Del centro del país Excelente propuesta gastronómica Juegos infantiles Domingo 2 de octubre Desde las 8.30 horas Vení a disfrutar En familia De lo mejor Del Turf Cordobés Damas y niños Gratis